Tan inmensa es la alegría que causa mi regresar Que no he podido evitar llorar Venezuela mía Tan inmensa es la alegría que causa mi regresar Que no he podido evitar llorar Venezuela mía Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar Quiero pasear la mirada bajo el sol de cada día y compartir mi alegría con la patria y don latrada Quiero pasear la mirada bajo el sol de cada día y compartir mi alegría con la patria y don latrada Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar Hoy al retornar celebro el reencuentro con mi gente Que bella y que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar Que bella y que inmensa te encontré Venezuela mía buenos días como estás Hoy quisiera con mis lágrimas mojar el bullicio de tu cotidianidad Que sin quererlo ya hace tanto tiempo atrás patria querida te tuve que abandonar No 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 Gracias por ver el video.